Otra razón más importante es que la sangre no es kosher, o sea, no está automizada por los judíos para comérsela, ni la propia sangre. Si yo me corto, no me debo de chupar la sangre, eso no es según las normas de higiene de la religión. Entonces está difícil que nos tomemos sangre que se hizo vino y que luego la usemos para consumo. Y dicen que o se les obliga a convertirlos o se les condena y ejecuta. En el siglo XIII los judíos deben vestir de manera distinta a los cristianos para identificarlos fácilmente.